Si ves este video completo vas a poder tener YouTube Premium completamente gratis y 100% legal Iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio lo que vamos a tener ahora es funciones de YouTube Premium completamente gratis Funciones como reproducir videos sin anuncio, reproducir videos con la pantalla apagada, reproducir videos en segundo plano o la música en segundo plano Y una función bastante interesante que sé que te va a encantar y todo esto completamente legal Y digo legal porque ya antes YouTube me ha intentado bloquear este tipo de videos Pero al final se dan cuenta que no depende de mí sino realmente depende de ellos mismos Porque esta opción que les voy a enseñar es 100% legal y sin importar el teléfono que tengas Aquí tengo un teléfono de Honor, aquí tengo un teléfono de Xiaomi y en ambos dispositivos está funcionando perfectamente Así que me dejo de hablar mucho y vamos a empezar rápidamente Y voy a empezar mostrándote que es completamente legal Para eso vamos a ir a la Play Store porque esta aplicación lo vamos a descargar desde aquí La aplicación que vamos a buscar es Mi Music Ahí está como tú puedes ver Mi Music dentro de la Play Store Y es esta opción que dice Mi Music En el caso mío yo ya lo tengo instalado y lo único que tendríamos que darle es tap en abrir Y así está, así es como te aparece Mi Music En el caso mío también yo ya lo tengo en esta aplicación A mí me aparece de color verde porque estoy utilizando un tema de Xiaomi Así que no te preocupes si te aparece con el color rojo de iconos Así que no te preocupes si te aparece con un icono en color rojo Pero bueno, ingresamos a la aplicación y nos va a aparecer en la parte inferior dos menúes De esta manera, uno que dice Ver y uno que dice Mi Música Aquí te va a aparecer toda la música que tienes en tu teléfono Mientras que aquí te va a aparecer la música en línea Y aquí vas a poder buscar canciones directamente desde YouTube Pero antes tenemos que configurar un poco el dispositivo Porque a algunas personas no les aparece esta opción Así que vamos a ir a las dos líneas de la parte superior Y vamos a ir a la opción donde dice Ajustes En el caso mío me aparece Fersabala porque yo estoy registrado ya dentro de la aplicación Porque este es un teléfono de Xiaomi Es el Xiaomi 13T Entonces ya se vincula automáticamente Aquí voy donde dice Ajustes Voy a ir, ahí ustedes pueden ver Cuéntame que ya aparece que estoy registrado Luego voy a ir a Ajustes avanzados Ingreso por aquí Y voy a deslizar para que ustedes vean Cómo es que yo lo tengo configurado Y es que a ustedes les va a aparecer con estas dos opciones habilitadas En el caso mío lo voy a quitar para que no me muestre anuncios Y también recomendaciones en línea que también son anuncios Lo voy a quitar Solamente voy a dejar estas dos opciones Que para mí está suficientemente bien Retrocedo y luego puedo retroceder Aquí también lo puedes quitar esta opción Que estoy seguro que te va a aparecer habilitada Para que no te esté molestando con anuncios a tu dispositivo a cada instante Muy bien, eso sería todo Ahora ya podemos salir Y te debe aparecer ya la opción de ver en caso no lo tengas Y de esta manera nosotros podemos ya buscar la música o videos que nos gusta En este caso yo voy a buscar por ejemplo esta canción que dice de buenas Y tú puedes buscar la canción que a ti te gusta en sí Y aquí tú puedes ver que el buffering empieza a cargar Ahí está cargando Y no sé si te diste cuenta Pero cargó la canción sin que haya un anuncio al inicio Y es que vamos a ponerla a prueba con otra canción Quizás con esta otra al azar Ingresamos y te das cuenta que no hay anuncio No hay anuncio Puedes ingresar a cualquier canción sin necesidad de anuncios Voy a retroceder y quizás podemos buscar otra canción O quizás no otra canción pero sí otro video Por ejemplo de Fer Zavala Aquí podemos buscar el video de Fer Zavala Cualquiera de ellos Ingreso y te vas a dar cuenta que inicia sin un anuncio al comienzo Y algo bastante interesante es que se puede reproducir con la pantalla apagada Ahí tú vas a ver que si bloqueo la pantalla Y sigue reproduciéndose Voy a bajar el volumen E incluso si yo salgo de la aplicación Sigue sonando como te vas a dar cuenta allí Sigue sonando Y cuando yo deslizo lo puedo controlar directamente desde aquí Porque como es un reproductor de música Te va a aparecer por la parte superior Ahora vamos a la nueva función Que estoy seguro que les va a encantar Y es que ahora nosotros podemos marcarle con una estrella en esta parte No sé si te has dado cuenta Aquí me aparecen nuevas funciones Y una de ellas es la estrella Yo le doy tap y aquí me sale un anuncio Que nos dice que la próxima vez que queramos ver este video No nos va a consumir datos, ni megas, ni wifi, ni nada Le voy a dar tap en entendido Pero para eso existe un pequeño truco Y es que tú tienes que ver el video completo Ahí como puedes ver el buffering va cargando Y voy a adelantarlo siempre dentro del buffering Para que no me pase y realmente cargue todo el video Ahí está Tú puedes ver que estoy adelantándolo dentro del buffering Ahí está Y ya cargó absolutamente todo Y aquí viene el truco de esta función premium que tiene YouTube Pero que ya lo podemos tener completamente gratis y completamente legal Y es que ya yo voy a salir de este video Es más voy a salir de la aplicación para ingresar nuevamente Aquí te voy a mostrar Ingreso nuevamente a la aplicación de música Y aquí tengo la opción de ver y la opción de música Como siempre te he mostrado al inicio Pero aquí ahora en la opción de música me aparece esta opción que dice favoritos Cuando yo ingreso aquí a favoritos Me va a aparecer así vacío En el caso yo no haya guardado ninguna música Pero en la última opción me aparece un video Esta de por aquí tú lo puedes ver Y cuando yo ingreso a esta opción de video Me aparece este video que acabo de ver Que decía Superluna de Fer Zavala Y algo interesante Voy a desactivar los datos Voy a desactivar el wifi Es más lo voy a poner en modo avión Y voy a darle tap en reproducir el video Y como puedes ver lo estoy reproduciendo Pareciera que no ha cargado todo Pero si te das cuenta Lo puedo adelantar por sobre el buffering Y está reproduciéndose E incluso sin gastar megas Esta función como tú puedes ver arriba Estoy en modo avión Y si yo deslizo no he cortado el video Para que lo puedas ver completamente Y lo puedo reproducir sin datos Y es que el video ya ha cargado De esta manera puedes descargar una playlist Algunos videos, alguna música Y reproducirlos sin necesidad de que tengas internet Para algunos vuelos Para algunos viajes O para cuando estás yendo al trabajo todos los días O cuando estás yendo a la universidad Estoy seguro que esta función te va a encantar Y ahora te voy a mostrar que Aquí en este teléfono de Honor Como tú puedes ver Es un teléfono distinto Los centros de controles son distintos Porque ambos dispositivos son de diferentes marcas Aquí lo puedes ver Es el Honor 90 Creo que ahí está enfocando bien Honor 90 Y vamos a ingresar a la aplicación de música Ya está configurada Y como puedes ver si va a funcionar Está yendo bien Voy a buscar Fersabala En el caso mío no me está buscando Porque yo he estado haciendo las pruebas Con el wifi apagado Ahí está Ya cargó el wifi Te estás dando cuenta Que todo está bastante transparente Inicia el video No hay anuncios Aquí está Y ahí está reproduciendo Le voy a dar tap aquí Donde dice la estrellita Y vamos a adelantarlo Para que tú puedas ver Que está funcional Y aquí estamos adelantando Para que nos dé todo el buffer incompleto Ahí estamos Ustedes pueden ver Que ya lo más Solo falta un poquito Y listo Ya está Ya cargó absolutamente todo Ahora sí vamos a salir de aquí Y vamos a ver si realmente Lo tengo dentro de favoritos Aquí voy a música Voy a favoritos Y aquí como puedes ver Ya estoy dentro de la opción de videos Y tengo estos dos videos guardados en favoritos Que lo puedo reproducir en segundo plano Voy a desactivar nuevamente el wifi Voy a ponerlo en modo avión Y como puedes ver El video se está reproduciendo normalmente Lo puedo adelantar Adelantar más Y el video se está reproduciendo Sin ningún problema Así que funciona en cualquier marca Acabo de salir de la aplicación Y se sigue reproduciendo Así que vamos a bloquearlo Y ahora sí salimos ¿Qué te parece esta función? Y si te gustó este video No olvides darle manita arriba Suscríbete con el botoncito de aquí debajo O por ahí al costado Y nos vemos la próxima Con un video que estoy seguro Que te va a encantar Recuerda Soy Fersabala Chau chau